Ahí está. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nacho y hoy les voy a contar esta experiencia de cómo saqué la visa Work and Holiday para irme a vivir a Alemania. Soy de Argentina, así que vamos a arrancar con esta historia. En principio les tengo que contar que esta experiencia la viví con Lucas, con Lucas, mi sobrino. Así que seguramente voy a contar un montón de cosas en plural y es porque es mi sobrino y yo. Con Lucas tuvimos como la idea y la decisión de arrancar un viaje y decir, bueno, che, ¿nos vamos a ir a otro lado? Sí, ya fue. ¿A dónde? No sé, no importa. Descubrimos que existen las visas Work and Holiday y dijimos, chabón, tenemos que hacer esta. Y nos metimos en la página web de Yo me animo y vos, donde hay muchísima información y se la súper recomiendo. Y nos pusimos a investigar cuáles son las diferentes visas Work and Holiday y para los diferentes países que se podían aplicar. Nos pusimos a ver los requisitos y dijimos, bueno, empecemos por Australia, porque tiene playa, porque, qué sé yo, Australia. Entonces dijimos, bueno, a ver los requisitos y había un requisito que no lo cumplíamos. Creo, si no me equivoco, era que te pedían como un examen de inglés. Lucas y yo sabíamos inglés, pero no teníamos el examen hecho. Entonces dijimos, bueno, ya fue Australia descartado, porque total, no nos importaba a qué país íbamos a ir. Pasamos a Nueva Zelanda, dijimos, bueno, playa, era nuestro único criterio. Y uno de los requisitos es título universitario. Ni Lucas ni yo teníamos título universitario, así que Nueva Zelanda descartado. Gracias. A todo esto, mientras hacíamos como la investigación y el research de cada país y de cada visa, lo que hacíamos era contactar a gente que ya había hecho la visa Work and Holiday en ese país o que estaba viviendo actualmente en ese país. Entonces nos pusimos en contacto con gente de Australia, gente de Nueva Zelanda, gente de Dinamarca, gente de acá, de allá. Y les hicimos mil de preguntas. Una de las cosas que hacíamos era buscar como argentinos en Australia en Instagram o buscábamos por nombres o buscábamos gente que seguía tal cuenta en Instagram. Y así nos poníamos como en contacto y decíamos, che, disculpa, que te moleste, te puedo hacer unas preguntas, estoy pensando en vivir a este país, o sea, ya. Llevamos un momento de muchísima información de diferentes países a los que podíamos ir. Entonces dijimos, che, volquemos esto en un Excel como para poder sacar conclusiones un poco más objetivas y no de las cosas que nos acordamos y qué sé yo. Entonces nos pusimos a hacer un Excel, un archivo Excel donde estaba como columna por país y diferentes categorías de información. Ejemplo, cuánto se gana por mes, si es necesario hablar el idioma local, cuánto podíamos ahorrar, qué trabajos se concedían, si hay mucha cultura argentina o no, etc. El clima, en fin, sacamos mucha información y la volcábamos en el Excel y ahí empezamos a sacar conclusiones. La conclusión fue, ok, Alemania. ¿Por qué? Qué sé yo. Ni siquiera sabíamos a qué ciudad. No conocemos nada Alemania, no conocíamos nada Alemania. Realmente, o sea, no teníamos ni idea. Dijimos, bueno, ya fue Alemania. Que tuvimos que sacar turno para... Lo que fue sacar turno. Es así. Sí. Primero tenés que entrar a una página web de la Embajada Alemana en Argentina, creo que es esa. Pero la cuestión es que liberan solamente tres turnos por día. Entonces, mucha gente estaba buscando esa visa y era muy difícil de conseguir. Con Lucas averiguamos la hora que se sacaba, creo que era como las 8 de la noche de Argentina. Entonces, hacíamos como toda una estrategia para poder sacar el turno rápido. Para poder hacer, llenar el formulario online y que nos den el turno. Porque realmente era muy difícil. Intentamos muchísimos días, muchísimas noches a las 8 de la noche y no lo conseguíamos. Nada. A tal punto que hicimos como un posteo en Facebook, en grupos de Yo Man y Mi Voz Alemania. Donde decíamos como pequeños trucos que fuimos aprendiendo para poder completar ese formulario más rápido y poder conseguirlo. Que les dejo el link de este posteo. Conseguimos sacar el turno. El día que conseguimos el turno, el festejo y el grito que pegamos. Encima, él, Lucas, consiguió el turno y yo también. Digamos que botó una estrategia como, bueno, Lucas, vos sacás el primer turno y yo saco el segundo. Porque no sea cosa que yo te pise tu turno o vos me pises el turno a mí. La alegría que tuvimos, que pudimos sacar el turno. Creo que era para los primeros días de mayo del 2019. Sacamos el turno, entonces teníamos que empezar a considerar los requisitos para sacar la visa Work and Hobby a Alemania. Conseguir todos los papeles, documentos y demás que ahora te los voy a contar. Pero antes, te aconsejo que si querés podés seguirme y suscribirte en este canal. Y también podés irme en Instagram en hola.nacho. Donde cuento un poco de mi día a día, de mis viajes y demás. Que para, por si no lo sabías, actualmente estoy viajando nomade por el mundo. Y cuento un poco de mis aventuras y demás. Sigo con los requisitos. Primero, pasaporte. Está, en eso estamos bien, tranquilos. Pasaporte lo tenemos, con esa cumplimos. No, pasaje a Alemania. O sea, te dían un pasaje a Alemania. Onda. Ya, una de las cosas de los... Para poder aplicar a la visa y ver si te la aprobamos, vos tenías que comprar un pasaje a Alemania. Con lo que notábamos un peso, varias noches buscando pasajes, anotando. Y si hicimos un Excel para los países, imagínense, si hicimos un Excel para los pasajes. Hicimos los 21.000 truquillos de las cookies, de cambiar las VPN, de buscar en esta plataforma, buscar por la aeronía allá. Hasta que finalmente compramos el pasaje. Nada, me acuerdo que lo compramos un miércoles tipo 4 de la mañana. Era, bueno, compramos un pasaje de ida. Sin vuelta, pasaje de ida, Alemania, ahí, pasaje de ida, ya está, corta la bocha. Después, seguro médico. Tuvimos que contratar un seguro médico que tenés que cumplir como ciertos requisitos, que te cubra durante un año y un cierto monto de plata. Curriculum. Nada, no tuvimos que ponerse el currículum, una paja. Certificado antecedentes penales. Nada, nunca fuimos presos aún, así que estaba todo bien. Lo pedimos online, así que súper fácil. Después, comprobante de una cuenta bancaria mayor a 3 meses con X cantidad de plata. ¿Qué es esto? Es que vos tenés que demostrar que esto es una cuenta bancaria, que sos dueño de una cuenta, titular de una cuenta bancaria, con una antigüedad igual o mayor a 3 meses, con cierto monto de plata. Paso a desmenuzar todo esto. Tenés que ser titular. Y esta cuenta bancaria tiene que tener al menos antigüedad de 3 meses. Yo no tenía una cuenta bancaria. Entonces investigué y habíamos comprado el pasaje. Y no me daban los 3 meses, me daban los 3 meses justo. Pero era como todo un tramiterío. Y además yo no quería tener una cuenta bancaria para después irme a Alemania. ¿Para qué la iba a necesitar? Entonces lo que hice fue averiguar si podía presentarme a la aplicación del turno siendo cotitular de la cuenta de mis padres, de mi madre y mi padre. Y me postulé como cotitular de la cuenta bancaria de ellos, que por supuesto tenían un deuda mayor a 3 meses y golazo. Y el tema de la plata también. Ok, tema cantidad de plata. Te piden cierto monto. Y si vos tenés ciertas cosas, como por ejemplo ya contratado el alojamiento en Alemania, te piden menos plata. Si vos ya tenés el pasaje comprado, te piden menos plata para presentar y demás. Entonces lo que hicimos con Lucas era, compramos el pasaje a Alemania para tener que demostrar menos fondos. Y contratamos un hospedaje en el hostel 2A para presentar menos plata. Carta de motivación. Que es básicamente una carta donde tenés que escribir de por qué querés aplicar la visa Work and Holiday y por qué querés vivir en Alemania un año. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? O sea, ¿por qué querés vivir en Alemania? Porque era la visa más fácil de conseguir. Pero nada, básicamente tenés que escribir una carta para decir, bueno, es por este motivo, por este otro y por esto y por aquello. Lo que te aconsejo es que escribas algo personalizado, que no escribas algo así como muy general y como que todos y todas podrían llegar a escribir eso, porque si no queda muy trillado y medio que la caga. Y medio detalle que me parece importante es como explicar que vos tenés información de volver a Argentina o volver a tu país, cosa de que no te tenés pensado quedarte a vivir allá. Yo lo que dije es algo así como que estaba muy entusiasmado para poder volver a mi casa y poder contarles a mi familia todas las aventuras que tuve. Nada, en fin. Conseguimos todo eso y en una vuelta a mí se me ocurrió como decir, che, voy a hacer un simulacro como que si mañana tengo el turno de la visa y voy a conseguir todos los papeles, los voy a imprimir y qué sé yo, por las dudas es que salte algún error. Y menos mal que hice ese simulacro. Porque, y voy al banco a pedir el comprobante y me lo imprimen y yo no estaba registrado como cotitular. Y digo, che, pero mirá, está falta que yo sea cotitular. Y dice, a ver, déjame chiquir en el sistema. Se fijó chiqui, 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 se fijó en el sistema. Y me dice, no, pero no estás registrado. Y digo, ¿cómo que no? Y a todo esto estaba como a tres meses justo, justo, justo del turno. Y digo, mirá, necesito que me aplique, que hoy me registres ya. Y me dice, sí, 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 empieza chiqui, 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 chiqui. Y me dice, hay un error en el sistema. Y yo, no, no te puedo registrar. Y yo, no, no, resuelveme esto. Y me dice, bueno, vení mañana. Así estuve yendo todos los días al banco durante una semana para que me puedan resolver el problema del sistema. Y finalmente yo figurar como cotitular. Los tres meses no los cumplía. Tenía como dos meses y medio. Y era como, fuck, espero que esto no me cague todo. Porque básicamente ya tenía pagado el hospedaje, pagado un avión y planeado todo un año en otro país. Había ya dicho en el laburo que ya no iba a trabajar más ahí. Y, en fin, o sea, no puede ser que por esta cuestión se me cancele. Hasta que llegó el día del turno. Nah, nah, nah. Esa noche con Lucas dormimos juntos en mi casa. Así íbamos juntos a la embajada alemana en Argentina. Teníamos todo un despliegue de papeles en el piso de mi habitación y llegamos todos con una carpetita súper ordenadito. Tipo, cada documento por un folio con su nombre, con su etiqueta y como... Bueno, un montón de papeles. Y fuimos a la embajada. Día de lluvia. Estaba yo con el auto, manejando. Llegamos a todo esto. Antes tuvimos que pasar por un banco para pedir el ticketcito del comprobante del día de cuánta plata había en el banco. Y eso se pide como en los cajeros automáticos. En la embajada estábamos re nerviosos. Porque era como... Llegó el día, ¿eh? O sea, lo que va a suceder ahora depende de aquí, adelante, de nuestro futuro, por lo menos de nuestros próximos 12 meses. Una seguridad, te despojas del celular, de la billetera. Tipo, tenés que dejar todo en seguridad. Teníamos solamente la carpetita con los papeles. Pasamos a la recepción y están como las cabinas con las personas que te atienden. Los llaman a Lucas. Y Lucas cuenta que él estaba aplicando consultorio. Entonces me dice, ah, estás aplicando con Ignacio, dale. Que pase Ignacio también y pasen juntos. Pasamos juntos. Empezamos a presentar todo, tico. Esto, esto, los papeles. ¿Tienen esto? Sí, por supuesto, señorita. ¿Tienen el currículo? Sí, ¿cómo no? ¿Lo querés en blanco o en color, en negro? ¿Cómo lo querés? Vos lo pedís, vos lo tenés. ¿Fotocopia? ¿Querés esto? Fotocopia. De todos llevamos como tres fotocopias. No sea, cosa que fuera una fotocopia o que faltaba una copia, no sé qué. No cancelen. Nos presentamos, nos damos todos, qué sé yo. Y la muchacha me dice, Ignacio, tu cuenta del banco, vos sos cotitular. Y yo, sí, sí. Yo las pregunté y me dijeron que se puede ser cotitular. Dice, sí, pero si vos sos cotitular, vos tenés que presentar mucha más plata porque si vos necesitás esta plata, las otras dos personas que están en la cuenta como titulares no pueden usar la plata porque vos la estás usando. Digo, no, mirá, yo no sabía esto. Porque si me decías que necesitaba 600 millones de pesos, yo lo buscaba, de alguna forma los conseguía. Dice, dejá que lo averiguo con mi jefe. Bueno, dale, dale, dale. Yo, tipo, sonriente, pero estaba transpirando. Bueno, la chica, la muchacha se va para el fondo, a una oficina, y quedamos con Lucas ahí diciendo, what the fuck. Y decíamos, y ahora, boludo, y esto y lo otro, qué sé yo. Y dijimos, bueno, ya fue. Decía a mí Lucas, andate a Praga, aplicás en Praga y nos encontramos en Alemania porque se puede aplicar desde Praga también. Y era como, tipo, chabón, me estás diciendo que me vaya a República, checa a aplicar después de encontrarse en Alemania. Tipo, no, es un bardo. Aparece la muchacha, vuelve. Y me dice, bueno, ahí estoy hablando con el jefe, con el coordinador y literalmente esto. Y... Yo, tipo... ¡Ah, qué cómica, señora! ¡Qué buen chiste con su pulgar que me ha hecho! Me dice, está todo bien. Digo, ah, qué bueno. Ya tenemos todos los papeles. En una semana pueden ir a buscar el pasaporte. Le dijimos, pero qué onda, ¿ya está todo listo? Me dice, sí, sí, creemos que sí. Como que no me decían, sí, está todo listo, pueden festejar. Y era como, sí, creemos que sí. En una semana vengan a retirar los pasaportes. Bueno, fui a la semana, llego y retiro los dos pasaportes. Fui yo solo y pude retirar el pasaporte de Lucas porque Lucas había escrito un papel que me autorizaba que yo podía retirar su pasaporte. Y me fijó y estaban las dos visas Work and Holiday impresas en nuestros pasaportes. ¡Sí, chabón! Nos pusimos a festejar. Así fue como conseguimos y como fue nuestra experiencia para aplicar a la visa Work and Holiday. Y es algo que quiero dejar en claro por si estás por hacer este trámite vos también. Lo veo a la distancia y digo, che, era re fácil. Era re sencillo lo que teníamos que hacer en su momento. Era como mucha atención, mucha preparación. Estábamos como muy nerviosos y demás. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que no, no era para tanto. Eran los nervios de la primera experiencia aplicando una visa para irnos a vivir a otro país. Pero para que te quedes tranquilo o tranquila que no es para tanto que esto bastante... Es un trámite. Tenés que presentar los documentos que los documentos son bastante fáciles de conseguir y demás. Bueno, así que nos viajamos a Alemania. Conseguimos el pasaporte y a la semana, literalmente, nos tomamos el avión para llegar a Berlín. Bueno, algo que les quiero contar es que yo estuve en Alemania durante un año. Por lo tanto, la visa Work and Holiday que te permite estar en Alemania trabajando y viviendo durante un año se me venció. Pero yo me quedé más tiempo en Alemania y en Europa. Y eso lo hice aplicando a otra visa. Y esa experiencia se las quiero contar en otro video para que sepan que se puede de otras formas quedarse en Alemania y en Europa. Y se les voy a contar otro video. Así que te aconsejo que te suscribas a este canal para que no te pierdas el próximo video o los próximos videos, mejor dicho. Y bueno, cualquier cosa puedes escribirme por los comentarios desde acá abajo o si no, me escribes por mi Instagram arroba hola.macho Gracias por estar del otro lado. Si querés compartir este video a otra persona que esté entusiasmada con viajar y hacer la Work and Holiday en Alemania y nos vemos la próxima. Muchas, muchas gracias. Adiós. Espero que se haya grabado la audio porque si no me matas. Gracias. Gracias. Gracias.